Por aquí apesta a coreback. Para hablar de esta noticia bomba. Que creo que a todos nos agarró por sorpresa. Pero la verdad es que. Fue una bomba atómica. Para toda la NFL. Para nosotros los aficionados de los 49ers. Para los aficionados de los delfines. Y para los aficionados de las Islas de Filadelfia. Que fuimos los implicados. En todo este movimiento. Ya se ha estado hablando por todos lados de esto. Porque la verdad es que la noticia nos acudió a todos. Por igual. Creo que se cimbró. Principalmente San Francisco. O nosotros como afición. Se cimbró la división. La conferencia. Y toda la NFL. Porque desde mi perspectiva. Este movimiento. Es un mensaje duro y directo. De la organización. A toda la liga. Diciendo que vamos por todas las canicas. No nada más este año. Sino en los próximos 5. 10. Y no sé cuántos años más. San Francisco. Está buscando la pieza. Que le hace falta. Para construir una nueva dinastía. Me atrevo a decirlo. El equipo. Todos los movimientos. Que se han estado haciendo. En las semanas recientes. Apuntan a la dirección. De querer ganar ya. Ganar sí. Y ganar. No sé. Con esta última noticia. Por los próximos. Años. No. Creo que San Francisco. Quiere hacer las cosas bien. Creo que las está haciendo de maravilla. Miren. John Lynch. Farag Marit. O Marat. Kade Shanahan. Yed York. Tienen un plan. Tenían un plan. Que habían estado tratando. De armar. Y de estructurar. En los recientes años. Desde que llegaron. 2017. Pero creo que había faltado. Una mano. Con experiencia. Una mano. Que pudiera. Enderezar un poquito. El timón. De lo que se había estado haciendo. Y si ustedes. Más o menos. Le echan. Cuentas. No números. Sino. Hacen un pequeño. De cronología. Atrás. Desde que Adam Peters. Toma este puesto. De. De. Gerente general adjunto. Todo esto empezó a tomar forma. Todo empezó a cambiar. ¿No? Contrato de Kyle Juszczyk. Contrato de Trent Williams. Contrato de Kayvon Williams. Contrato de Jason Barrett. Contrato de Emanuel Mosley. Contrato de Jacuizky Tart. Perdón. Reestructuración. De Deford. ¿No? Que ahorita nos da. Nos dio otros 20 millones. Esa reestructuración. Reestructuración de Weston Richburg. Se deja ir a toda esta merma. ¿No? Jugadores como Tevin Coleman. Como Solomon Thomas. Se empieza a liberar. Esta gente que en realidad. No nos estaba ayudando mucho. Kendrick Bourne. Que si bien. Pues bueno. Se le puede extrañar. Tampoco era una pieza. Muy muy importante. En el sistema de San Francisco. Ayudaba en zona roja. Eso sí. Pero. Nada que no se pueda reemplazar. ¿Quién más por ahí? Bueno. El que sí dolió fue Kerry Heider. ¿No? Pero bueno. Se sustituye con Evocam. Y la verdad es que San Francisco ha hecho una gerencia. Una. Perdón. Una. Un off season hasta el momento. De 10 para mí. Si se puede calificar así. En números latinoamericanos. O mexicanos. No sé. Es 10. Americanos. Es A. O A+. Creo que lo de San Francisco. Hacía años. Muchos años. Que no veíamos esta agresividad. En la gerencia del equipo. Y yo estoy. Feliz. Lo que le sigue. Lo que le sigue. Lo que le sigue. Lo que le sigue. No sé. Yo ya estaba feliz. Con la contratación de Kyle Juchek. Que yo decía. Bueno. Ya está Juchek. Con todo lo que ha pasado. La verdad es que ya. Ya no sé. Estoy. Estoy muy ilusionado. Debo de decirlo. No me gusta esta palabra. No me gusta a veces mucho hablar de esto. Porque. Híjole. Construir esperanzas. A veces en proyectos. Puede ser. Muy decepcionante. ¿No? Pero la verdad es que sí. Estoy muy emocionado. Muy ilusionado. Con lo que está pasando. Porque creo que el equipo. Quiere ganar. No nada más un año. Quiere ganar. Por los próximos. No sé cuántos años. Están construyendo un proyecto. A bastante tiempo. Y por ahí había quien decía. ¿No? Que San Francisco estaba a un coreback. De ser campeón. Y creo que. Como se llama este podcast. Y como. Les dije ahí al inicio. ¿No? Quise cambiar un poquito la dinámica del intro. Porque creo que lo amerita. Esto. No nada más huele. Esto no apesta. Esto. Ie de a coreback. Nadie hace un movimiento. Nadie vende todo lo que vendió San Francisco. O empeñó San Francisco. Por un liniero. O por un back defensivo. O por un linebacker. Podría ser un corredor. Tal vez. No sé. Pero esto. Solamente se hace por un jugador. Por un coreback. San Francisco. Los 49. Viene una. De esta generación. Se le han llamado. O muchos le llaman. Una generación dorada de corebacks. Comparando a aquella de Dan Marino. De Jim Kelly. ¿No? Este. Viene mucho talento. Como Mariscal de Campo. Inclusive algunos mocks. Están hablando de que. Las primeras tres rondas. Van a ser coreback. Algo que no sé. Si alguna vez se ha dado. Creo que nunca. Pero podrían ser tres corebacks. En la primera ronda. Viene. Viene. Mucho talento. En esta posición. Y creo que San Francisco. Sabía que no podía dejar ir la oportunidad. De seleccionar a uno de todos estos. Al menos cuatro o cinco jóvenes. Muy talentosos. Que vienen en esa posición. Shanahan sabe que es la posición que necesita. Ya tuvo a Bedard. ¿No? Que fue alguien que seleccionó a él. Ya tuvo a Mullens. El mismo Jimmy Garoppolo. Y la verdad es que no ha podido desarrollar. Al cien a ninguno de estos. Supongo que le quiera apostar. A alguien que ya venga. Como que con las credenciales. Para poder potenciar su ofensiva. A un grado que. Bueno. No. No. No me quiero imaginar. Si las cosas salen. La máquina ofensiva. Que podría ser los 49. Con un coreback. Que pueda hacer. Todo. ¿No? O. Que se pueda diversificar. A niveles que. Híjole. Sería. Podría ser. Ser una locura. Lo de San Francisco. Pero bueno. No me quiero volar. No quiero volar. No me quiero ir más allá. Y miren que. Dejé pasar días. Precisamente para. Para. Como aterrizar. ¿No? Aterrizar mis ideas. Como que. Calmarme. Como que ver. Pues. Hacia dónde va. Estar ahí. He estado leyendo. He estado viendo diferentes escenarios. De qué podría llegar. ¿No? Pero vamos a partir. De dónde. De dónde surge todo esto. ¿No? San Francisco. Sale la noticia. Bomba. San Francisco. Se mueve del. Pic 12. Al. Pic 3. ¿No? Y todos. O sea. Yo de momento. No lo creía. Yo pensé. Que era una de estas fake news. ¿No? Que estamos ya tan acostumbrados. A estas noticias. Que. Que no son reales. Empezó a corroborar. Con Adam Shifter. Con Marioco. ¿No? Con los. Con los que son confiables. Y veo que es. Que es cierto. ¿No? Que los delfines. Nos dieron su tercera ronda. Y Miami. Ya. Ya amenazaba. ¿No? Ya cantaba. Que ellos. Estaban completamente abiertos. A cambiar esta ronda. De por si ellos tienen dos. ¿No? Creo que tienen la 16. O algo así. Tenían dos rondas. Ellos no necesitan coreback. Ellos le van a apostar a Tua. Y decían. Bueno. Si alguien nos da. Algo que valga la pena. Les damos la ronda tres. Por ahí estaban. Negociándoles. Los halcones negros de Atlanta. Al final. San Francisco. Les llega el precio. Y el costo es. El costo. Es. 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 Fue bastante importante. ¿No? No vamos a hablar. Porque también me han preguntado. Oye. No es un costo muy alto. ¿Valdrá la pena? ¿No valió la pena? No lo vamos a saber. Hasta el 29 de abril. Amigos. O sea. Lo que San Francisco da. Se cambia a la tres por la doce. ¿No? De entrada. Ya tienen. El pick doce. Siguen teniendo dos rondas. Dos picks de primera ronda. ¿Verdad? Al principio se dijo. Que les. Que era una. La tercera ronda de este año. Después ya se confirmó. Que era la tercera del 2022. Pero aparte. La primera. Nuestra primera ronda de 2022. Y nuestra primera ronda de 2023. Básicamente. Se hablaba de que. De Sean Watson. Querían los tejanos. Tres primeras rondas. O dos primeras rondas. San Francisco está dando. Tres primeras rondas. En el papel. Por el joven proyecto. Que vayamos a traer. De este draft 2021. El precio. Si es alto. O no es alto. No lo vamos a saber. Les digo. Hasta el 21 de abril. Y no lo. Y no va a ser una. Yo creo que no va a ser. No vamos a llegar a una conclusión unánime. Porque de aquí se destapó. La locura. ¿No? Y ya empezamos todos a especular. Yo de hecho de entrada. Dije Trevor Lawrence. ¿No? Trevor Lawrence. Porque dije. Bueno. Este coach. De los jaguares. Que viene de Ohio State. Pues puede ser. Que al final. Se termine inclinando. Por. Por fields. ¿No? Por este mariscal. De campo. De Ohio. Y dije. Bueno. Los Jets. No necesitan. En el papel. No necesitan core. Va aquí. Ellos han declarado. Que pues. Se van a quedar con Darnold. O no han declarado. Pero han dejado ver. Que ellos quieren a Darnold. ¿No? Van a apostarle a Darnold. Entonces dije. Bueno. Trevor Lawrence. Podría caer a la ronda 3. Global. Y estamos hablando. De que San Francisco. Estaría. Seleccionando a Trevor Lawrence. En ese escenario. Yo. Así de entrada. Diría. Si valió la pena. Cada. Maldita. Selección. Que dimos. Si es Trevor Lawrence. Creo que es el único coreback. Para mí. Que si vale. Lo que. Lo que San Francisco dio. ¿No? Después ya me puse a ver bien. Todo esto. Y entonces. Me encuentro. Con que. Pues sí. Este coach. No de Ohio. Pero. Pues él ha declarado. Que está enamorado. De Trevor Lawrence. Que para él. Incluso. Él que cree. Que es el mejor coreback. Colegial. De la historia. O sea. Ya. Se crearon sus declaraciones. Entonces. Cuando uno ve eso. Pues ya. No hay vuelta atrás. ¿No? Los jaguares. Se van a llevar a Trevor Lawrence. Entonces. De entrada. Trevor Lawrence. Está descartado. Pero entonces. Surgen todos los demás nombres. ¿No? Zach Wilson. De BYU. Trey Lance. De North Dakota. Mack Jones. De Alabama. Que son. Los nombres. Más fuertes. Que se están. Mencionando. Para. Para San Francisco. ¿Qué va a querer? Shanahan. ¿Qué va a querer Lynch? ¿Qué va a querer Peters? ¿Qué va a querer York? No lo sabemos. Se está especulando. Demasiado. Alrededor. De estos nombres. La noticia. Se da justo el día. Que van a ver. A Zach Wilson. ¿No? Están ahí. Y ese mismo. El mismo día. Del camping. De BYU. Donde ven a Zach Wilson. Ese mismo día. Se hace el trade. Y eso podría. Ser un indicativo. De que los 49. Pues van a ir por. Por Zach Wilson. ¿No? Que es creo yo. De quien más. Se está hablando. Porque. Inclusive. Si se acuerdan. También hace tiempo. En un podcast. Yo les hablé. Que el mismo. El mismo. Zach Wilson. En una declaración. Dijo. Si yo pudiera elegir. Un equipo. De uno a jugar. Serían los 49. Porque estoy muy familiarizado. Con el sistema. De Kai Shanahan. Y creo que yo ahí. Podría encajar perfecto. En ese momento. Yo decía. Está vendiendo humo. ¿Por qué? Pues bueno. Chicle y pega. Peak 12. Se estaba proyectando. En algunos mocks. Que inclusive. Podría caer. En una segunda ronda. En ese entonces. Zach Wilson. ¿No? Ahora sabemos. Que va a ser una primera. Así. De rigor. Entonces. Si amarramos. Esos hilos. Pues nos damos cuenta. Que creo que hay un interés mutuo. De ambas partes. San Francisco. Wilson. Wilson. San Francisco. Y yo. Creo que esa es la opción. Que suena más. Más lógica. Porque aparte. Estuve viendo. Este. El training. De Zach Wilson. Y la verdad. Es que el chavo tiene. ¿Con qué? O sea. Híjole. No. Ya lo analicé. Por ahí. En el programa. Aquí les dejo el link. Cuando hablábamos. Hice ese programa. De quién será el coreback. De los 49. En 2021. Por ahí analicé. A Zach Wilson. ¿No? Que era una de las opciones. Que empezaba a sonar. Desde entonces. Bueno. No voy a adelantarles. Porque este jueves. Este jueves. Va a ser un programa. Muy muy. O no muy especial. Pero si va a ser un programa. Especial. Donde voy a cambiar. Esta dinámica. Que yo traía. O yo ya traía. Planeado. Cómo íbamos a ir abordando. Esto de la agencia libre. Pero ante la noticia. Pues todo se mueve. ¿No? El jueves pasado. Hablamos de la línea ofensiva. Porque para mí. Pues la prioridad. De prioridades. Pues es. Y sigue siendo. El guardia derecho. Para tener una línea. Ofensiva. Aguas. Pero esto mueve todo. Esto mueve todo. Y esto nos hace. Ya darnos cuenta. Que San Francisco. Va a ir por un mariscal de campo. En la primera ronda. No hay más. He estado leyendo sus comentarios. Por ahí hice una encuesta. También en el canal. Les preguntaba. ¿Qué se va a llevar San Francisco. En la primera ronda? Les puse opciones. ¿No? Muchos hablan. La gran mayoría. Pues es coreback. ¿No? Por ahí el 90%. Han votado que coreback. Por ahí está la encuesta. Así pueden seguir votando. Hay quienes piensan. Que un back defensivo. ¿No? Este. También. Creo que sería. Muy válido. Seleccionar una primera ronda. Un back defensivo. Un línea ofensivo. Este. Patrick Surtay. Como back defensivo. Que es el más sonado. ¿No? Rashawn Slater. Pues ahí estaría sin broncas. ¿No? En el tercer pick. Y Penny Sewell. ¿No? El otro que es el que viene mejor. Mejor. Con mejor nombre. Y pues sería la PSC Sota. ¿No? De la línea ofensiva. Y a ver quién le entra. A ver quién le entra al coreback de San Francisco. Con esa línea. Trent Williams. Laken Tomlinson. Alex Mack. Penny Sewell. Y Mike McClinch. Quiero ver qué línea ofensiva le llega al que tengamos ahí. Pero bueno. Insisto. San Francisco no vendió todo esto para mí. Por una posición de esas. San Francisco vendió todo esto por un mariscal de campo. Y es a donde van a ir. No incluso apenas leía yo que John Lynch algo así de claro. De que dijo bueno. El plan es. No sé si era cierto. Eso sí. La verdad es que no vi ni la fuente. Pero leí algo así de que Lynch decía. Queremos seguir con Garapolo. Para que alguien que traigamos aprenda de él al menos un año. Que creo que era el plan. Y también lo hemos hablado. El proyecto. El más reciente. Porque ha habido muchos así. Pero el más reciente. Mahomes. Alex Smith. Fue por ahí. Tenías un coreback. Pues más o menos. Que te ayudaba a ver hasta dónde podías llegar. Que hizo Alex Smith. Que llegó a una final de la americana. Pero hasta ahí llegó. Pero ya tenías a Mahomes aprendiendo. Un par de años. Y cuando lo soltaron. Pues soltaron a la bestia. Y ya vimos lo que hace Mahomes. Creo que por ahí va el proyecto de San Francisco. O no creo. Estoy seguro que por ahí va. Se van a quedar con Garapolo. No. Garapolo no lo van a liberar este año. Al menos el siguiente. Tal vez. Pero este año no van a liberar a Garapolo. ¿Por qué? Necesitan que el nuevo. Vaya aprendiendo de Garapolo. No es que. Ay. Vaya a aprender a hacer coreback por Garapolo. Pero la experiencia. Como ya les mencioné. De haber trabajado con Bill Belichick. Con Tom Brady. Con Kyle Shanahan. Lo que le puede. Ayudar a aprender a este chavo nuevo que llegue. Va a ser muchísimo. Empiezas a desarrollarlo. El siguiente año. Ahora sí. Vendes carísimo a Garapolo. Recuperas drafts. O recuperas lana. Para empezarle. A todavía nutrir más el equipo. Al chavo que vaya a estar enfrente. De los controles. Por eso señores. Y esto va para los que quieren a Garapolo. Y para los que lo odian. Lo que más nos conviene. Es que Jimmy Garapolo juegue. Muy bien este año. Muy bien. Primeramente. Porque si juega bien con este equipazo. Podemos hacer este campeones. O sea. Así. Si Jimmy Garapolo juega al nivel. Con el equipo que hay ahorita. Podemos ser campeones. De verdad. Pero además de eso. Va a ser carísimo Garapolo el siguiente año. Quien lo quiera. Se lo podemos vender. Bien. Pero bien caro. Crucemos los dedos todos. Para que Jimmy Garapolo. Este 2021. Juegue. A nivel Pro Bowl. A nivel All Pro. Eso nos va a ayudar. Absolutamente. A todos. Así que dejemos. De tirarle hate. Y vamos a apoyarlo. Porque nos conviene. Por donde lo quieran ver. Ahora. Vamos a. A entrar un poquito. De ahí. No de lleno. No con estos. Con estos mariscales. Porque el jueves. Vamos a hablar de ellos. De eso se va a tratar. El programa del jueves. Se los adelanto. Vamos a. Vamos a analizar a fondo. A estos prospectos. De mariscales de campo. Para ver. Qué es lo que más. Nos podría convenir. Yo sé que no va a haber una. Una. No vamos a llegar a un. Acuerdo. General. Y de una vez. Hay que prepararnos. El día 29. Habrá muchos. Que estén felices. Habrá muchos. Que no. Habremos. Muchos. Que también. O que no. No vamos a poder. No vamos a poder. Seleccionarlos a todos. Entonces. A quien se seleccione. Seguramente. Va a ser felices. A muchos. Y muchos. Se van a sentir. Timados. Y engañados. Y van a decir. Que fue un desperdicio. Todo lo que vendió. San Francisco. Pero. Hay que confiar. En esta directiva. Que la verdad. La verdad. La verdad. Lo están. Haciendo. Muy bien. Y creo que ya tienen. Muy claro su plan. Y creo que ellos saben. Por dónde va todo esto. Entonces. Quienquiera que llegue. Se los decía. También. Durante la temporada. ¿No? Cuando. Se vino todo este hate. Cañón a Garópolo. Yo les decía. Alex Smith. Brian Hoyer. Este. El que haya estado. Colin Kaepernick. Jimmy Garópolo. Nick Mullins. Siempre el que esté en los controles. Hay que apoyarlo. Porque es nuestro mariscal de campo. Es el mariscal de campo de los 49ers. Entonces. De una vez amigos. No empecemos a tirarle hate. A un jugador. Cuando todavía. Ni siquiera se pone el uniforme. Entonces. Yo les pido de favor. Que. 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 En esta ocasión. A quien quiera que sea. Que seleccione los 49ers. Le demos todo nuestro apoyo. Y creamos en el. Nos guste o no. Quien vaya a ser. Si es Wilson. Si es Lance. Si es Jones. Si fuera Lawrence. ¿No? Quien quiera que esté. Vamos a apoyarlo. Porque se trata de apoyar al equipo. ¿No? De tener la razón. Porque pareciera a veces que es. Es. Es que. Es que. Se siente. O nos sentimos más felices. Cuando tenemos la razón. Y no cuando el equipo. Hace las cosas. De manera correcta. ¿No? Entonces. Apoyemos a quien quiera que sea. Que llegue. Pero están estas tres opciones. Les digo. Se habla mucho de Wilson. Se está hablando de Trey Lance. ¿No? Porque. Pues le encuentran ahí. Cierto parecido. Algunos con Mahomes. Algunos con Kaepernick. ¿No? Por ahí también le encuentran. Pues fallitas ahí. Porque dicen que le da miedo. Tirar en espacios cerrados. Como le pasaba a Kaepernick. Se habla de Mac Jones. Que dicen que es el que mejor. Desempeño en 2020. Tuvo como colegial. ¿No? Y muchos hablan de que es. Shanahan es a quien tienen la mira. Porque es el coreback que él busca para su sistema. Y Justin Fields. Pues bueno. Es. Es. Híjole. Es que Ohio State. La verdad no ha soltado. No ha dado un coreback. Que yo recuerde que vaya valido la pena en la NFL. Además. Pues es un coreback. Uno de estos corebacks. Que corren. 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 Y yo no sé si sea lo que. Lo que quiera acá el Shanahan. Pero muchos. Muchos están. Apostando a que va a ser. Justin Fields. Vamos a ver. Si es cierto. Vamos a ver quién es. Ahora miren. Todavía no podemos cantar victoria. O sea. De una vez. Hay que hablarlo. ¿Por qué? Los Jets. Todavía tienen el pictos. Si. Robert Saleh. Se lleva a todas margaritas. Con Shanahan. Y con. Y con Lynch. Pero él no tendría por qué. Tratar de seguir ayudando a San Francisco. Cuando ya no forma parte de esa organización. Porque no nada más él decide. Hay directivos. Hay gerentes. Hay dueños. Y los Jets. Al final. Es un equipo que también quiere crecer. Que. Necesitan muchas piezas. Hablan de que los Jets. Podrían agarrar a Zach Wilson. Y apestarle. Todo el plan a los 49. ¿No? Hablando de que. Lo que más se oye. Es que San Francisco hizo todo esto. Por Zach Wilson. Y le podrían echar a perder. El plan a los 49. San Francisco tendría que tener. Un plan B ahí. Podría ser Mac Jones. Podría ser Trey Lance. ¿No? No sé. Pero la otra. Es que quien dicen. Que también. Está muy. Pero muy interesado. Y le está apostando. A quererse llevar. O le estaba apostando. A quererse llevar. A Zach Wilson. Son los halcones negros. Que tienen el pick 4. Entonces. Los halcones negros. Podrían venderle. Podrían comprarle. O cambiarle. El pick 2. A los. A los. Jets. Y pues. Por ahí nos madrugan. ¿Por qué? Porque los Jets. Al final. Si no van a ir por coreback. Dicen. Ok. A lo mejor queremos a Penny Sewell. O Patrick Surtain. ¿No? Los jaguares no van a ir por ellos. Los jaguares no van a seleccionar. Ni liniero. Ni. Ni liniero ofensivo. Ni back defensivo. Descartados. Nosotros. Queremos liniero ofensivo. O back defensivo. Los 49. Se movieron a la 3. Por un coreback. Entonces. Tanto Patrick Surtain. Como Penny Sewell. O Rashawn Slater. Van a estar disponibles. En la 4. Nos vamos a llevar. De todos modos. Al que queremos. Les vendemos. Bien caro. Ese pick 2. A los halcones negros. ¿No? Además de cambiarles eso. No sé. Primeras rondas. Segundas rondas. Más o menos. Como nos la aplicaron. Los delfines. ¿No? Que al final. Los delfines. Por cierto. Se volvieron a mover a la 6. Con Philadelphia. Y le dieron. La primera ronda. Que les habíamos dado. Para el 2022. Miami. La verdad. Está haciendo también. Una cosa. Que. Que es de reconocerse. Lo que está haciendo. La gerencia de los delfines. Y yo calculo. Que Miami. En un par de años. Va a ser un. Un trabocote. Que no sé. Si se va a estar dando. Ahí de tiros. Con los Bills. O. Inclusive. Van a ser los mandones. De esa división. Porque Miami. Lo está haciendo. La verdad. Muy muy bien. Pero bueno. Regresando a esto. Atlanta. Podría moverse al pick 2. Perder el plan. El plan. Al menos. De lo que tenga San Francisco. Pensado. Perdón. Se me secó la boca. De tanto hablar. Pero es que. Tenía muchas cosas. Que decirles hoy. Entonces. Si eso pasa. San Francisco. Tendría que ver. Su plan número 2. Su plan número 2. ¿Quién sería? O sea. Yo quisiera leer. A ustedes. Ahí en la caja. De comentarios. De entrada. Si creen. Que se iba a hacer. El coreback. Yo creo. La mayoría estamos en eso. Pero. ¿Quién sería su primer pick? ¿Y por qué? ¿No? Zach Wilson. Trey Lance. McJones. Justin Fields. O Trevor Lawrence. No lo sabemos. ¿Quién sería? ¿Por qué? Y si no fuera su primer. Imaginen. Este escenario. Supongamos. Que ustedes decían. Pues es Zach Wilson. Supongamos. Que Zach Wilson. Se va en el 2. Ya sea con Jets. O con Atlanta. ¿Quién sería su segunda opción? Me gustaría saber. Y me gustaría leerlos. Que me digan ustedes. Bueno. Si no es tal. Entonces escogería tal. Vamos a ver. Y el 29 saldremos de dudas todos. Y veremos. Qué tan perdidos andábamos. O qué tan acertados estábamos. En estos movimientos. Que se están dando con los 49. Ahora. Hay otra. Hay otra. Hay otra. Este. Hay otra posibilidad. O sea. El otro les mencionaba. Pero cabe. O sea. Y a lo mejor nos podemos sentir defraudados todos. Pero San Francisco podría estar pensando. En seguirle apostando. Al proyecto Garopolo. Y traerse a Penny Sewell. No. Para formarle una línea sota. Y tratar de ser campeón con él. San Francisco está en la posición. De poder agarrar al mejor de cada posición. Patrick Surtain. Penny Sewell. Roshan Slater. Algún linebacker. Algún corredor. Que no creo que lo necesitemos. Pero San Francisco está para agarrar lo que quiera. O un liniero defensivo. Como ha sido la costumbre de los 49 en los últimos 5 años. Linieros defensivos. Linieros defensivos. Linieros defensivos. Hasta por ahí han estado haciendo memes de esto. De que los 49 agarran al liniero defensivo. Y bueno. Pero. 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 Híjole. Está esa posibilidad. Ojalá. Yo espero. Que no vaya a ser así. Y de verdad. De verdad. Espero que lo que hizo San Francisco. No sé. No sé si fue empeñar el futuro. Pero parte de él sí. Pero porque el equipo ya está. O sea. El equipo ya está para ganar. Y solo necesita una pieza o dos. Y estamos para pelearle a Tampa Bay. La conferencia nacional. No sé si esto que acabo de decir. Me va a convertir en el Pablo Damos. O Nostradamus Pablo. Por ahí me han dicho. O voy a terminar siendo el ridículo. Por ahí de enero del siguiente año. Pero yo así como veo las cosas. San Francisco podría estar. Peleando seriamente. Para recuperar el campeonato de la nacional. Con los bucaneros de Tampa Bay. Peleando. En la final de la nacional. Este. Híjole. Híjole. Es que. Me puedo seguir una hora. Y la verdad es que. Tampoco se trata de eso. Pero eso es lo que sucedió señores. Una noticia bomba. Una noticia que a todos nos movió. A mí me deja pensando así. Estoy todo el tiempo pensando. ¿Qué puede escoger San Francisco? Sí creo yo. Yo en lo personal. Creo que la opción más viable. Si no es Trevor Lawrence. Que seguramente no lo será. Creo que es Zach Wilson. Por las características de este chavo. ¿No? Ya lo analizaremos. Hay puntitos. Ahí a favor. Puntitos en contra. Después. Después de. De Zach Wilson. Yo creo que sería Mac Jones. Yo creo. No. Yo creo. Después yo pondría a Justin Fields. Y. No. Perdón. Yo. Después yo pondría a Troy Lance. Y al último pondría a Justin Fields. Como las opciones de San Francisco. En ese pick número 3. Pero díganme ustedes. Como lo ven. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo? ¿Cuál es su lectura? De este movimiento. Que hicieron los 49 de San Francisco. Para poder obtener tal vez. Ese mariscal de campo. Ese jugador franquicia. Que nos regrese a la gloria. Y no nada más el sexto anillo tan buscado. Sino tal vez 7, 8. No lo sé. No lo sé. Estoy alucinando. Ando volado. Ando. Ando. No me la creo. A veces hasta me pellizco así. Y digo. Si está pasando esto. O sea. No lo puedo creer. Pero también creo que Shanahan y Lynch se dieron cuenta. Que si no lo hacen así. Se tienen que jugar todas las. O sea. Dentro de su gestión. Ya no les queda más que jugarse todas las cartas. Y si no sale. Qué chido. Y si no nos sale. Van a dejar patas para arriba al equipo. Creo yo. Pero vamos a cruzar los dedos. Para que todo esto que se está haciendo. Sea el camino correcto. Para San Francisco. Además yo creo que en el draft. Se van a seleccionar muchos backs defensivos. Ahora como lo veo. Sí tiene que llegar a un guardia derecho. Pero que Bronskill o Garland. Levante. O sea. Si Bronskill juega bien. Ya tendríamos ahí el guardia derecho. Y barato. Si Ben Garland se queda. Podría ser movido a su posición natural. Que es guardia derecho. En lugar de estar jugando de centro. Ya con Alex Mack. No sé si Colton Mankiewicz. De ese pasito. Levante la mano. Y pueda ser lo que. Por lo que lo seleccionó San Francisco. O si todavía pudiera llegar algo más. En agencia libre. Pero no veremos. Pero este. Pero si San Francisco. Bueno. Lo está haciendo bastante. Bastante. Bastante bien. Y creo que San Francisco va. Por todas las cuirias. Por todo. Por todo lo que se pueda. Hacer este año. Lo van a intentar con Garópolos. Eso tengámoslo claro. Quien va a iniciar la temporada. Es Jimmy Garópolos. Y si la acaba. Hasta donde lleguemos. Ojalá sea campeones. Será Jimmy Garópolos. Si se lesiona antes. San Francisco. Necesita el plan B. Y el plan B. Se llama. Tercer pick global. Del draft 2021. Porque como se decía. En las escondidillas. Cuando uno jugaba. Listos o no. Allá voy. Entonces. No sé si Jimmy Garópolos. Se vuelve a lesionar. Pues listo o no. Esté quien esté. Se va a tener que aventar al ruedo. Y veremos. Si está preparado. Para enfrentar el reto. Que es la NFL. Porque no nada más es talento. De veras. Hace muchos. No, no hace mucho. Hace algunos años. Hice. De mis primeros programas. El de mentalidad 49ers. Y aquí les dejo el link. En donde les hablo de eso. La transición. Del fútbol americano. Colegial al profesional. No nada más. Son números. O estadísticas. O combines. No. Es esto. Un trabajo mental. O sea. La mayoría de los jugadores. Que llegan a la NFL. El talento físico. Lo tienen. La capacidad mental. Para afrontar el reto. Que es jugar en la NFL. Es otra cosa. Entonces. Salen los Johnny Mancieles. No. Salen los. No se va a baste. Russell de los Raiders. Sale mucho jugador. Que pues. Parecía que. Pero no estaban listos. Mentalmente. Maduramente. Para enfrentar el reto. Que es jugar. A nivel profesional. Allá. Dedicarle su vida a esto. Entonces. Tampoco nos espantemos. Con estas actuaciones colegiales. Porque también. La NFL. Ya es otro. Otro. Otro tipo. De bestia. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué pasa. San Francisco. A mí me. A mí me. Tienen. Alucinado. Me tienen feliz. Me tienen contento. No paro de hablar. Con toda la gente. Que conozco de lo mismo. Yo creo que hasta los aburrí. Yo creo que ya los aburrí a ustedes. Pero bueno. Así las cosas hermanos. San Francisco va muy bien. Vamos. Excelente. Ya. Espero con ansias. El 29 de abril. Y creo que todos vamos a estar así. En la orilla del sillón. Esperando. Ese famoso anuncio. En el Rato 2021. Con el pick número 3. Los 49 de San Francisco. Seleccionan. A. Quizás. Ahí. O brincaremos de alegría. Muchos. O nos haremos de topes. Muchos. Pero hay que apoyar. A quien llegue. Pero bueno. Hasta ahí este tema. El jueves. No se lo pierdan. Vamos a revisar. Todas estas opciones. Para saber. Más o menos. Quién podría ser la mejor opción. Para los 49 de San Francisco. Ya de una forma más profunda. Yo iba a empezar a hablar de otras posiciones. Pero. Pero esto lo amerita. Tenemos que hablar del coreback. Tenemos que hablar de estos mariscales de campo. Porque seguramente. Uno de estos cuatro. O cinco. Van a vestir el rojo y dorado. En 2021. Para el equipo. Pero bueno. Otras noticias. Pasando ya a las últimas cositas que han pasado esta semana. Mohamed Sanu. Este receptor que estuvo con los Leones. Que terminó la temporada con los Leones. Regresa a San Francisco. Porque recordemos que en 2020 estuvo ahí algunos juegos con los 49. Yo nunca entendí por qué lo dejaron ir. Me parece que es un receptor tipo Kendrick Bourne. Y con mejores manos. Y creo que viene precisamente a cubrir esa posición que deja Kendrick Bourne. Entonces Mohamed Sanu. Un año más con los 49 de San Francisco. Yo todavía creo que tiene gas. Creo que sí nos va a ayudar en la unidad. Creo que le va a ayudar a Divo y a Ayuk. Para hacer un poquito lo que hizo Emmanuel Sanders en su momento. Se habla de que Divo, además de que se reestructuró su contrato y se liberaron 20 millones. Con eso ya se pagó el de Keegan Williams y algunos otros más por ahí. Sigue habiendo espacio. Y con ese espacio que hay. Podría ser que con eso ya se puedan firmar alguno más por ahí. Y sobre todo ya darle su contrato. Y poderle pagar el primer año de ese contrato a Fred Warner. Que no se nos olvide que a Fred Warner hay que firmarlo. Porque es el coreback de la defensa. Nuestro líder, nuestro All Pro. Y ese tema de repente se nos está olvidando. Entonces ese espacio episodio de Ford. Bien, pero se dice que ya está entrenando. Bueno, que está corriendo. Que ya empezó a hacer actividad física en el equipo. Híjole. Si Divo Ford está y puede jugar y no se vuelve a lesionar. También nos va a ayudar muchísimo en la rotación de la línea defensiva. Llega un linebacker que se llama Nathan Gary de Filadelfia. Firma por un año. Yo no sé qué tanto puede ayudar a los cuarentenas. Me parece que solamente es darle profundidad a la posición. Tal vez equipos especiales. No sé ni siquiera si vaya a llegar al 53 final. Pero bueno, es otro movimiento que hicieron los cuarentenas de San Francisco. En noticias no tristes, pero sí de esas que dice uno. No sé en qué carajos están pensando. Kevin Givens fue acusado por asalto. No sé si a mano armada, pero acusado por asalto. Y parece que puede enfrentar prisión por este tipo de delitos. Entonces yo a veces, eso es lo que a veces, es lo que les hablo. O sea, no nada más es el talento. No nada más es que hay que padre juega. Es mentalmente, si están listos para jugar en la NFL. Si tienen la madurez para enfrentar el reto que es el nivel profesional. Y muchos como Kevin Givens, pues no lo tienen. Entonces bueno, Kevin Givens parece que ya nos restará un hombre en la rotación. Veremos con quién podemos cubrir esto. No, porque se fue Kevin Givens. Se fue, bueno, se fue Kerry Hyder. Se fue Solomon Thomas. Ahorita sale con esto Kevin Givens. Y veremos de quién podemos echar mano en la rotación de la línea defensiva. Que va a ser muy importante. Porque recuerden que Bosa no sabemos qué tan bien va a venir. Ya hablamos del espacio que hizo los 49. Estaba, les quedan por ahí de 19 millones y cachito. Para poder hacer estos movimientos. Y por último lo que leí es que la NFL anda analizando muy fuertemente la posibilidad. Y parecerá que ya nada más es cuestión de tiempo. Para que se haga oficial. Que no sé si en este momento ya se ha hecho oficial. De hecho, no sé qué va a pasar. Porque yo recuerden que hago este podcast los domingos en la noche. Se los transmito el lunes. Pero hoy lunes eso fue la conferencia de prensa que va a dar John Lynch y Kyle Shanahan. Y tal vez ahí estén revelando mucho de lo que aquí todavía nos estamos cuestionando. No lo sé. Pero hay que ponerle atención a esa conferencia de prensa. Pero bueno, de lo que la NFL habla es que a lo mejor ya pueden ser 17 juegos de temporada regular. No sé si se va a quitar el bye. Si se va a reducir la pretemporada. O si van a ser 18 semanas para tener una semana de bye. Reduciendo esta pretemporada. Pero podría ser que San Francisco y todos los equipos de la NFL tengan 17 partidos a partir de este 2021. 17 partidos oficiales. Y se tendría que determinar quién va a ser ese rival extra. No sé en base a qué van a determinar este rival extra. Pero de las últimas noticias veremos cómo aterriza todo esto. Pero bueno, hasta aquí este podcast. Creo que el más largo que he hecho desde que empecé con los podcasts. O creo que el primero duró más o menos así. Pero bueno, ya me voy porque si no les quito su tiempo en sus trabajos, en sus actividades. Y recuerden que el podcast lo pueden escuchar en iVoox y en Spotify. Les dejo los links ahí abajo. Si les gustó este podcast, regálenme pulgares arriba. Compártanlo con todos sus cuates. Siganme ayudando a que crezca este canal a la mejor afición del mundo. De los 49 de San Francisco. En este, su canal dedicado al mejor equipo. Síganme en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Canal 49 Oficial. Por aquí les ha estado apareciendo durante todo el video mis redes sociales. Y el jueves, ya saben, nos vemos para ya entrar de lleno. Y profundizar en esta saga de Draft 2021. Analizando ahora a los mariscales de campo. Y va a estar bien bueno. Me despido, señores. Estoy feliz. Espero que ustedes también. Estoy emocionado. Estoy ilusionado. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Y ya lo saben. ¡COLD NINERS!